... Promover el enfrentamiento, el odio, la exaltación de las pasiones... ...es una estrategia, es una estrategia que persigue precisamente... ...que se instale ese tipo de mensaje en la sociedad. Por tanto, sería un grave error que los demócratas nos traslademos... ...al territorio del fango, de la pocilga, de la basura. Es fundamental que en este caso empoderemos a la propia democracia. Y hay una manera muy sencilla, se trata de participar, se trata de votar... ...y se trata de mandar el mensaje a estos grupos minoritarios extremistas... ...de que son eso, además de extremistas minoritarios. Trump, un promotor absoluto de intenciones antidemocráticas... ...con millones de seguidores, algunos de ellos con actitudes... ...manifiestamente violentas, fueron derrotados precisamente por la democracia. Últimamente estamos escuchando un uso perverso de la palabra libertad. La libertad individual solo tiene sentido en tanto en cuanto... ...compatibilice con la libertad del resto de la sociedad... ...que no vaya nunca contra el bien común. La libertad individual no está por encima de todo. Frente al insulto, frente a la difamación, es necesario promover una reacción social. No cabe la indiferencia. La velocidad de difusión de los mensajes, el anonimato, la falta de verificación... ...promueven la creación de un universo de mensajes en el mundo digital... ...que permanentemente difunden mensajes de odio y de confrontación constante. Al final, es la mejor manera de unir la cerilla con la gasolina. Que una fuerza extremista y antidemocrática llegue a formar parte de un gobierno... ...es una manifiesta aberración. Existe evidentemente una solución que impide la posibilidad... ...de que grupos extremistas lleguen al gobierno... ...que es la aceptación por parte de los grupos mayoritarios... ...de que el camino de la búsqueda del encuentro y no de la confrontación... ...es la manera de solucionar los problemas.